Música Con el objetivo de ofrecer servicios dirigidos a las mujeres en sus respectivas comunidades, el Ministerio de la Mujer lanzó el proyecto Ciudad Mujer Móvil, que funcionará a través de un sistema móvil de atención permitiendo promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. El acto se desarrolló en el Palacio de Gobierno y contó con la participación del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis María Benítez Riera. Mediante un convenio firmado con 17 instituciones estatales, buscará desarrollar una estrategia de acercamiento de los servicios a los asentamientos bañados y zonas rurales. La característica de esta iniciativa está dado por el trabajo de creación y fortalecimiento de las redes locales, conformando mesas intersectoriales en cada localidad donde baje el sistema móvil, de manera que la oferta no se circunscriba al día de la atención, sino que pueda generarse espacio de articulación interinstitucional con participación de tres niveles de gobierno, central, departamental y municipal, a fin de trabajar por el verdadero desarrollo de las mujeres de esas comunidades. En una primera etapa, la ciudad mujer móvil recorrerá los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyu, Casapá, Caguazú, Itapúa, Ñe, Bucú, Central y Boquerón, como así también los bañados de Asunción.